Radio, móvil en el aire. Te escuchamos, Clau. Bien, Danilo, bueno, nuevamente, buenos días a la audiencia. Bueno, me encuentro en José María Paz, sí, en la casa que muy amablemente Héctor Monzón nos acaba de atender acá en su casa. Estamos por el tema de los bichitos estos encontrados, sí. ¿Qué bichos encontraron? Bueno, bueno, vamos a decir, así ya terminamos el tema que teníamos. Acá Héctor se ríe. Héctor encontró alacranes, sí, alacranes, bueno, que no es la primera vez que aparecen, pero tampoco es la primera vez que Héctor encuentra estos bichitos, porque me estaba contando recién en privado que una vez llevó 150 alacranes al municipio. Pero qué bárbaro, como un criadero de alacranes ahí por la casa de él. Claro, es muchísima cantidad, muchísima cantidad. Mira, Dani, acá te paso con Héctor Monzón, así diáloga. Bueno. Hola, Héctor. Hola, Dani, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Por qué tantos alacranes? Y mira, el año pasado yo había hecho la denuncia que había encontrado ya, y la municipalidad dijeron que iban a venir a limpiar el terreno de al lado y nunca aparecieron. Ajá. Así que como ahora en invierno se meten bajo tierra, ahora en el verano salen todo de vuelta. ¿Y que hay un baldío al lado de tu casa? Exactamente, que ya habían venido a ver, que habían traído mubres no sé de dónde, de colorado gris, que era una cantidad de lugares, y empezaron a aparecer. Yo hice la denuncia, pero no pasó nada. Y decime, ¿es el terreno hace mucho tiempo que está desocupado, digamos que no le hacen un mantenimiento, una limpieza, algo? No, vive gente, pero la mugre que traía era la mugre de los camiones de la municipalidad, colorado grisky y unos cuantos más. Sí. Que estaba viviendo gente ahí, pero después toda la parte de atrás que da al fondo de mi casa es todo mugre, todo basura que traían de la fábrica, que desarmaban, todas las cosas así. O sea que pudieron haber venido en todo eso que llevaban a ese lugar. Exactamente. ¿Y en algún momento fumigaron o algo? No, esa es la promesa que habían dicho, pero no pasó nada. Y, a ver, te pregunto porque digo, no sé, ¿qué andan adentro de la casa? O sea, ¿te levantás y te encontrás con una lacrana al lado tuyo? Bueno, justamente, anteanoches, encontré uno en la pieza de mis hijos más grande, en la pared. Estaba mirando tele y salió caminando atrás de la tele. ¡Qué peligro! ¿Y cómo hacés con los chicos? Sí, tengo que estar a cuatro ojos vigilando porque tengo dos mellizos también de dos añitos. Sí. Que esos duermen conmigo también tengo que andar vigilando porque andan por todos lados adentro de la casa, agarran cualquier bichito que anda caminando. Y tengo que comprar veneno yo y fulmigar afuera, dentro de la casa, todo. Claro, porque se alimentan de cucarachas y todo eso, ¿no? Cucarachas, grillos, todo eso, animales. Decime, ¿y vos solo hiciste denuncia para que limpien y fumiguen o algún otro vecino se sumó con vos también afectado por esto? No, no, hablan los vecinos sí, pero no, ya de ahí que hagan algo tampoco, son quedados. ¡Qué bárbaro! Hasta que pase a mayores. José María Paz, ¿y qué es esto ahí? José María Paz, ¿y qué? Y paso. Y paso. Bueno, a ver, por favor, pedimos que alguien por lo menos vaya a inspeccionar y que le traten de dar una solución, ¿eh? Porque la verdad que, digo, es un verdadero peligro. Decime, ¿a un vecino no lo había, el año pasado no lo había picado uno por ahí también? A mí, que casi me morí. Ah, ¿vos fue? Claro, como no habían tenido tener el hospital, casi, casi que me muero. Me acuerdo que nosotros hablamos con tu sobrina por eso. Claro. ¡Qué bárbaro! ¿Y te quedaron secuelas? Mirá, ya me hice una cantidad de análisis acá en el hospital, pero la análisis común que te hacen acá dice que no sale. Ajá. Sí, me quedó... Sí, por ahí se me sube la presión cuando estoy trabajando, por ahí cuando ando a la calle a la otra vuelta me caí solo. Ajá. Así que, mirá, no sé si es secuela de eso o de qué. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, por favor, pedimos que alguien... José María Paz, el 500, es esto donde vive esta familia, obviamente que alguien por lo menos pueda pasar por el lugar e inspeccionar qué es lo que está pasando ahí, ¿eh? Sí, por lo menos que hagan algo, porque ya cuando vinieron ya habían venido, hicieron promesa, promesa, pero de ahí que hagan. Claro, una solución concreta, no promesas, ¿no? Exactamente, son políticos que lo vamos a hacer. Te mando un abrazo, Héctor. Listo, un beso grande, amigo. Gracias, gracias por habernos atendido, ¿eh? Claudia. Gracias. A ver... Sí, ay... ¿Qué te pasó? No, perdón. ¿Estás ahí entre los adacrales? No, no, los tienen en una botellita, me estaba explicando que los habías puesto en alcohol, están muertos. ¿Pero están muertos? Sí, sí, están muertos, pero me da impresión. Perdón, pero me da impresión. Recién me vi sin querer la botellita y pensé que estaban moviéndose, pero no. A esto hay que recomendar también, por favor, por favor, y en esto que se entienda bien, si los ven, que no los toquen, que no los intenten agarrar, que les expliquen a los chicos el peligro, porque obviamente hay que saber diferenciar cuáles son los venenosos de los no, porque tienen unas determinadas particularidades en, por ejemplo, las pinzas y demás, pero bueno, digo, viste, vos te encontrás con eso, no te vas a poner a fijar si tiene cuatro o cinco pinzas, si tiene dos, si tiene una, ¿entendés? Claro. Pero digo, lo recomendable es, por favor, fundamentalmente para los chicos, que no vayan a tocar eso, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Enseguida llamen a un mayor o a alguien cercano, ¿no? Por favor, sí. Por ahí los chicos más chiquititos, más que nada, y con, por supuesto, también controlado de los chicos, ¿no? Bueno, pero sí, la verdad que, bueno, impresionante lo que nos contaba Héctor, ¿no? Que también fue picado por estos bichos, y no solamente una vez, ¿no, Héctor? Ya dos veces, cuatro veces, cuatro veces fue picado, ¿sí? Así que imaginate. Es más, me contaba que una vez en el hospital no tenían el antídoto. Qué bárbaro, ¿no? Ahora no sabemos si lo tienen o no, pero también, a ver, eso sería primordial tenerlo, ¿no? Sí, por supuesto. En casos de esta emergencia. Bueno, y por favor, a la gente del municipio, que se haga presente en ese lugar, por lo menos para tomar medidas de esto, para saber concretamente cuál es la situación ahí, y tratar de dar una solución a estos vecinos. Sí, por favor, más a la familia de Héctor, que tiene chicos chiquitos. Tremendo. Y alrededor, por supuesto, toda la familia. Bueno, te dejamos libre de los alacranes. Sí, bueno. Gracias. Y él me mueve la botecita, ¿viste? ¿Cómo? Héctor, me mueve la botecita y como que me estoy alejando cada vez más. No, 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 por favor, que no te corra con la botecita y decíle, Héctor. Gracias, Clau. Listo, hasta luego. Bueno, este era el famoso bichito que esta mañana contábamos, que les había parecido a los vecinos. Yo me quedé realmente anonadado con lo que dijo. 150, llegó a encontrar una cosa increíble. Cerramos. Desde cualquier lugar. Desde cualquier lugar.